El precandidato a presidente del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, criticó a los dirigentes de la alianza opositora que declararon que hay que salir corriendo a pagarle los fondos buitres. El juez federal Claudio Bonadio rechazó excarcelar a los empresarios Hugo y Mariano Jenkins, pero les concedió la prisión domiciliaria en el marco de la causa por corrupción en la máxima entidad del fútbol mundial. Obtuvo dictamen el proyecto de ley que establece que la asignación universal por hijo, por embarazo y las asignaciones familiares aumenten de manera automática con el mismo índice con el que se ajustan las jubilaciones dos veces por año. El bailarín Iñaki Urlezaga junto a Eliana Figueroa protagonizará una versión danzada de la ópera de Giuseppe Verdi junto al Ballet Nacional Danza por la Inclusión y la Orquesta Sinfónica de San Juan el sábado en el Teatro Coliseo con entrada libre y gratuita. Alberto Roberti, titular de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles y presidente del Bloque de Diputados del Frente Renovador, dijo que si no se arregla el conflicto por paritarias habrá falta de suministro con intensidad. ¡Suscríbete al canal!